mi armadora es la obra es de Jesús y la gloria de espíritu que el oscuro da luz el poder eterno y sin arreglindarte del gobierno llamaste a santa cosca y no estamos invierno agárrate con la tuca y fuego pa todo es el príncipe Y el show crowd esmantelando porque es el delivery perfecto. Mi falla 0% y el nombre que te atormenta desde que tiras hasta adentro. Atrévete de este hilo. Que no porque seamos white line estamos cosidos del mismo hilo. Que yo lo desintalo y para ti no hay nada más malo que un maleante de cartón. Te esté bajando el palo. Visitante, busca la guitarra y la conga. La amarras a la bonga y agárrate donde te ponga. Que después de esta van para la tribu de los Kawasaki. No estamos en las Amazonas, esta zona es el Puerto Rocky. Ya estoy calentando, busca la medalla. Que cuando caliento me siento como Sanders Sia. Es la defensa impenetrable, el intocable. Mis barras son de doble filo, así que piénsalo antes de que me hable. Que yo tengo todos tus datos en el cuaderno. No puedes criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno. No puedes criticar que no hay trabajo. Si no vives en el 100 por 35, pues no aporta un. Yo, man, where you from? You ain't from P.O., you up in L.A., scared like a little. Said you a robot. Churin, 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 churin. Abre la boca y tus dientes se caen. Churin, 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 churin. Atentamente, Jordan, sin hacer el fly. Le tira a Barbie, no le tira el ciervo. Y tirar la coscu es como ir al desierto y entrejártela a los cuervos. Tirar la coscu que no sabe de Pablo Coelho. Pero esta te la hizo ahorita pa' romper el hielo. Residente de ley es de los 36. Pero baja pa' la huelga de troces en Atorrey. Pa' tirarse fotos y lucir rebelde en el vocero. ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hierro? Dime, cero. No estuvo en el huracán, tampoco en los terremotos. El bajo en un hamacán, como siempre, pa' la foto. Pa' grabarse criticando y señalando todo roto. PR, pa' ti esta mierda, pues no viva con nosotros. Hay que hacer una encerrona y soltarlo en la isla, mona. Dejarlo 20 días a fuerce martes y donas. A ver si se nos desbloquea viendo la marea. Señores, el único idealista que no tiene idea. White Lion, White Lion, Tego no te la da. White Lion, White Lion. Y hablando la verdad, la hipocresía. De aquellos tiempos que estabas al día. Ganaste 20 Grammys, nunca mencionaste el día. Llepe, llama a todos los que tú tengas. Que yo no creo en venganza, mi hijo, baja el que se venga. Que yo no creo en venganza, ni pauta a los fariseos. Yo que tú busco la Biblia, teo, y búscate en Mateo. Girl, I got the holiness in me. I got the star. I don't care. Yeah, yeah. Rezo y yo rezo por ti, pero es que tú no rezas. Y yo sé que estás ajetreado con lo de la s***. La primera tirada, dijeron Made in here out. Carlos Camayos saben, aquí estoy en espiral. Y la tiranía no es ley. Yo te parto en un 16. Yo te mato sin delay. Sin mencionarte a Rubén Blake. Que para el descansetito roja vos y atiéndeme, güey. Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en clay. Y yo no sé si es el alcohol o tanta clase español. Pero tus temas en zorra, c***, es cruz control. Que si el acento, que si la esdrújula, hoy te las empújula. Y tú que no crees en Cristo, agárrese una brújula. Que estás perdiendo el norte y tú lo sabes. Saluda a mis venecos que te vieron mal. Te lo hubo, Chávez. Donde reina la pobreza no puede haber dictadura. La vida es dura, sin machetes en la cintura. Tú no eres tío callada, estás cogiendo una estrellada. Y después que yo termine, me estás al boquete y ya cierra el pico. Que ya estamos hartos en Puerto Rico. De tanta filosofía y el filoso fuera vico. El estilo inteligente que tú usas. Con tu nangatusa, te busca el antillano. Que llama a las doquichas. Segunda residente, el sándwich y el salchicha. La vida es por leyenda. Ago que un. Mierda, palabra ni. La está usando, denigrando. Esta es parca. Y tú siempre has sabido quién es la bestia, ca**. Por eso siempre estás esquivando. Pero vamos a darle, vamos a darle como tú quieras. Tira de mañana que por la noche yo tiro otra. Bla, 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 bla. La máquina, el animal, la bestia. El príncipe, va a ser tu, el loco, ca**. Kev, the more billionaire. Dime dobleco. Rockwires, white lion. It's a jungle, la pilla, mía. Mara, estás tirándome, hablando en inglés. Vete parca. Eso es lo que hablas tú, hombre. Te apuesto que cuando estás en tu casa lo que hablas en inglés. Te pones cadena, te pones cubana. Te miras al espejo, te pones unas gafas. Boom, bam, boom, bam. Pero como ya hiciste la película esa de Will, de p***. Camisilla y de las cosas, no puedo hacer na'. He, 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 he.